En Radiante somos enseñantes, enseñantes de verdad. Joven estudiante, bienvenida, bienvenido a esta clase donde vamos a ver la estoescritura musical. Pero por favor, cuando tú entres a ver este video, sácate de la cabeza cualquier prejuicio de que yo no puedo, yo no sé, yo no entiendo. ¿Qué es la estoescritura musical? Es las notitas musicales, en el pentagrama, figuras rítmicas, todo eso. Pero quizás muchos de ustedes me dirán, es que yo nunca vi eso antes en la escuela, nunca me lo enseñaron. Eso es chino para mí, yo no lo sé, no lo sé. Un momento, tranquilidad, tranquilidad, vamos con calma. Que esto es más fácil de lo que se cree, no es tan complicado. Solamente es aprender como un lenguaje, pero vamos a ir muy de a poquito, muy de a poco. De hecho, en este video vamos a ver desde el principio y vamos a ver por lo menos dos notitas. El resto va a quedar para ustedes, para después, ya. Entonces, partimos. Comenzamos entonces con la iniciación a la lectoescritura musical. Antes que todo, tenemos que saber que la música puede escribirse. Y como se puede escribir, también se puede leer. Así es como los muchos músicos tocan en orquesta, se aprenden piezas de hace como 400, 300, 200 años, gracias a la escritura. Entonces, el espacio, el lugar donde se escribe y se lee, se llama pentagrama. ¿Por qué se llama así? Bueno, viene del griego. Porque tiene cinco líneas. Penta, cinco, grama, líneas. Y por lo tanto, también tiene cuatro espacios. Ahí está, te lo presento. Ese es el pentagrama. Las líneas se cuentan desde abajo hacia arriba. Y los espacios también. Cinco líneas, cuatro espacios. No olvidarse de eso. El pentagrama tiene una llave de sol. También se llama clave de sol. Lo importante es que es de sol. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Ahí está. Se la presento. Esa es la llave de sol. Pero la gran pregunta es, ¿por qué se llama llave de sol? Y esto es porque la clave o llave de sol comienza desde la segunda línea del pentagrama. Segunda línea. Y cada nota que se escribe en esa segunda línea, entonces será una nota sol. Cualquier nota, cualquier cosa que ustedes escriban, ahí se va a llamar sol. Ahí está. Se empieza a dibujar la llave o clave de sol a partir de la segunda línea. Bueno, en ese dibujito no está tan bonito, pero esa es la idea. Por lo tanto, esa notita que está ahí al lado, como está en la segunda línea, ese es un sol. Bueno, ahí tenemos un sol. Eso también es un sol. Y ahora sabemos que ese también es un sol. Ahora vamos a ver la nota que va en la primera línea. Ahí sabemos que es el mi. Si te fijas, el mi está en la primera línea. Toda nota que se escriba en la primera línea, primera línea, primera línea. ¿Dónde escuchamos eso antes? Toda nota que se escriba en esa primera línea se va a llamar mi. Entonces, en este momento, tú que supuestamente antes no sabías nada de esto, ya sabes dos cosas. Te sabes dos notas del pentagrama. Te sabes el mi, que va en la primera línea, y el sol, que va en la segunda línea. Ahí están. Sería mi, sol. Entonces, es aquí donde viene el desafío o la tarea para que tú hagas. Empezamos con eso. Eso sería... Si lo queremos terminar, do. O lo podemos recitar también. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, si queremos decir el do también. Repetirlo. Tú puedes decir esto de memoria, ¿no es cierto? Do, re, mi, fa, sol, la, si, etcétera, etcétera. Pero si no, lo puedes decir de memoria. Ahí está esta famosa canción que es... Do, do, da, señor, re, un re muy cantador. Mi, su amor, etcétera, etcétera. Bueno, ahí te dejo el enlace donde tú puedes ir a un video donde la cantan más bonito. Mucho mejor. Entonces, tenemos el pentagrama y tenemos la nota mi y tenemos sol. Pero ahora tenemos que averiguar qué notas es esa, cuál es esa, 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 esa y esa. ¿Qué notas serán? Entonces, ahora es cuando a ti te toca inferir los nombres de las siguientes notas, de aquellas notas, partiendo desde abajo hacia arriba. Siempre desde la primera línea hasta la quinta. Para eso guíate de lo que dijimos antes. Guíate de las notas que te sabes de memoria de su orden. O sea, del do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Por lo tanto, y por favor acá, sin hacer trampa, sin mirar en internet, trata de hacerlo con esta información solamente. Trata de hacerlo con esta información. Por lo tanto, si nosotros tenemos un mi y un sol, ¿qué notas serían las otras? ¿Qué notas sería la que está entre el mi y el sol? ¿Qué notas sería la que está entre el mi y el sol? Mi y el sol. ¿Y qué viene después? Entonces ahora te toca a ti. Te dejo esa tarea. Con esto ya vamos a empezar muy sencillo y a la próxima vamos a ver algunas figuras rítmicas. Porque ahora usamos negras, vamos a usar blancas, redondas, etc. Pero solamente quédate con esto y trata de completar esas notas solamente con esta información. Sin mirar internet y vamos a ver cómo te va. Gracias por ver este video. Compártelo, suscríbete y dale a la campanita que está debajo y etc. Y dale me gusta y todas esas hierbas. Bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.